Así pase de tener 800.000 bellis a 1,2 millones de bellis en minutos Importante, tenemos que pillar lo que es la misión Así que voy, cogemos la misión que se encuentra en esta zona Vamos a destruirlo Pa, 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 pa Ahí está, me da 15.000, perfecto Y ahora lo volvemos a repetir cambiando de servidor 218.252 hemos conseguido en 10 minutos Wow